Mansión Foster para Amigos Imaginarios está de regreso con una nueva serie. Probablemente muchos de ustedes recuerden a Mansión Foster, y a lo mejor a los más jóvenes no les tocó disfrutar esta magnífica serie. Pero es bastante importante mencionar su regreso, principalmente por lo que significó esta serie para el propio Cartoon Network. Durante la primera década de los 2000, entre el año 2004 y 2009-2010, Cartoon Network pasó por una etapa de transición. Una nueva generación estaba emergiendo durante estos años. El canal venía de una generación de oro, un auténtico monstruo de la animación. Los tan famosos Cartoon Cartoons. Ya saben, series como Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, Coraje al Perro Cobarde, La Vaca y el Pollito, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, Los Chicos del Barrio. Series que literalmente destrozaron a Nickelodeon y posicionaron a Cartoon Network como el mejor lugar para ver caricaturas. El problema es que nada es para siempre. Y en algún punto, estos Cartoon Cartoons empezaron a terminar. Y aquí es donde llega el... ¿Ahora qué? El canal necesitaba una nueva generación. Necesitaban nuevas series. Necesitaban a alguien que liderara esta nueva ola de caricaturas. Y tenía que llegar sí o sí. Craig McCracken, el creador de Las Chicas Superpoderosas y más adelante de Galaxia Wonder, tomó la bandera de esta nueva generación y trató de llevarla a buen puerto. Creando así a Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Una serie que su piloto fue una película y debido al gran éxito que tuvo se decidió darle una serie, en el cual nos contaban la historia de Blue y Mac. Blue siendo un amigo imaginario creado por Mac. Este va creciendo y su propia familia le exige que es momento de deshacerse de su amigo imaginario, enterándose que existe un lugar llamado Mansión Foster. Una casa hogar donde los niños pueden dejar a sus amigos imaginarios y esperar a que otros niños que no tienen la capacidad de poder imaginar a alguien, vayan y adopten a algunos de estos. En este universo los niños tienen un poder increíble de poder imaginar seres vivos como ellos quieran. Sí, literalmente como ellos quieran. Hay un cómic que lo confirma. Y bueno, Blue se queda a vivir en esta casa y no es puesto en adopción con la condición de que todos los días Mac tiene que ir a visitarlo. Así, durante el transcurso de 6 temporadas y 79 episodios, Blue, Mac, Wildo, Eduardo, Frankie, Coco y hasta Queso vivirán aventuras increíbles. Si bien, lamentablemente, esta generación de transición no resultó de la mejor manera para el propio Cartoon Network debido a que hubo un sinfín de reestructuraciones dentro del canal. Teniendo proyectos fallidos, series que pasaron muy por debajo del agua, como por ejemplo Flapjack o series que no iban a ningún puerto, Manción Foster era una de las pocas constantes. Hablar de la era City es hablar sí o sí de los amigos imaginarios. Aunque si bien el proyecto por lo menos aquí en Latinoamérica se vio sumamente opacado por el éxito de Ben 10, sabías que las aventuras de Blue y Mac eran entretenimiento asegurado. Finalmente Manción Foster culminó un 3 de mayo del 2009, hace poco más de 15 años. Y con ellos, en opinión personal, creo que terminó esta generación experimental de Cartoon Network, ya que este mismo año sería cuando llegaría Hora de Aventura. Empezando así, la segunda generación de oro que ya todos conocemos. Ahora, conociendo la importancia que tuvo Foster en mantener a flote la animación del canal durante esos años, parece que el barco salvavidas se ha vuelto a desplegar, ya que hace no mucho tiempo se dio a conocer que Craig McCracken estaría trabajando en dos nuevos proyectos de Cartoon Network, uno que tenía que ver con Manción Foster y otro que tenía que ver con las chicas superpoderosas. A día de hoy, con motivo del Festival Annecy, tenemos más detalles del proyecto de Manción Foster. Con esta peculiar imagen de aquí, se dio a conocer tanto el título como los personajes principales de lo que sería este nuevo spin-off de Manción Foster para Amigos Imaginarios, enfocada principalmente a un público preescolar. Nuevamente, tenemos otro proyecto dirigido a un público más infantil, a pesar de que Warner había dicho que ya no estaban interesados en hacer este tipo de proyectos. Con el de Beemo, ya van dos proyectos destinados a este público objetivo, con el título Foster Fun Time for Imaginary Friends, o algo así como el tiempo de diversión de Foster para Amigos Imaginarios, nos presenta a este nuevo grupo de protagonistas, porque sí, se ha confirmado que el único personaje principal de la serie original que aparecerá recurrentemente será Blue. Y Madame Foster, la dueña de la casa. Y es que tiene un porqué. Según Byarity, la premisa de la serie es que tenemos un nuevo grupo de Amigos Imaginarios que son muy jóvenes, que están aprendiendo a ser Amigos Imaginarios, así que necesitarán la ayuda de un mentor, de un amigo imaginario más experimentado, el cual resulta ser Blue, un amigo imaginario que si bien con más años de experiencia, aún sigue siendo bastante inmaduro, y tiende a equivocarse bastante. Una de las cosas más llamativas de esta nueva serie, más allá de la premisa, es el estilo de animación que tienen, ya que cada uno de los Amigos Imaginarios parece tener un estilo diferente de animación. Y por lo menos a mí, eso es algo que me llama muchísimo la atención, ver como un 2D o una animación clásica convive con una animación 3D. Y si bien obviamente me encantaría que regresaran los Amigos Imaginarios originales, creo que es la mejor decisión que no estén ahí. A lo mejor conforme avanza la serie veremos algún cameo de alguno de ellos, lo correcto es que no estén ahí, porque el proyecto no está destinado a atraer la nostalgia de una generación más grande. Si los protagonistas volvieran a ser Wildo, Coco, Eduardo, Mac, atraerían, sí, a un público nostálgico que vería la serie, verían 2, 3 capítulos, se darían cuenta que es muy infantil para ellos, porque obviamente es una serie que va destinada a un público preescolar, y el proyecto seguiría a la basura. Por ello la importancia de que todos sean personajes nuevos, para que los más pequeños conozcan todo este universo desde cero, para que ellos sean los que decidan si el proyecto es exitoso o no, el público al que va dirigido. Pero bueno, el hecho de que esté Kray McCracken a cargo de este proyecto y que esté desarrollado por Hanna Barbera Europe, el mismo estudio que se encarga de desarrollar el increíble mundo de Gumball, nos asegura bastante calidad, más con la combinación de este estilo de animaciones, que los de este estudio ya son más que expertos en hacerlo. El proyecto tiene potencial y en exceso. El hecho de que sea una serie preescolar no significa que tiene que ser simple. Por algún motivo hay esta creencia de que, como es para niños de 4 o 5 años, no importa lo que sea, vamos a entregarle de cualquier calidad. Los niños también tienen derecho de disfrutar una caricatura en condiciones. Ah, y si te preguntas sobre el segundo proyecto, el de las chicas superpoderosas, Craig McCracken no ha dicho absolutamente nada, pero ha dado a entrever que probablemente este ha sido retrasado. Algo que es muy común cuando un mismo creador está trabajando en dos proyectos. Craig a lo mejor decidió enfocarse en uno y después sacar el otro. Esperemos que dentro de poco tengamos noticias sobre las chicas superpoderosas. Pero bueno, dime tú qué opinas del regreso de Manción Foster. ¿Qué te parecen los nuevos protagonistas? ¿Crees que esta serie tendrá el mismo éxito o más que la serie original? Estaré leyendo sus comentarios y dejando corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. Un abrazo y hasta la próxima.